La peluquería Mientras tú y la tía Concha se van a cenar Ah, está bien tu clientito Es por el día del niño, es la promo Sí, sí, sí Está muy bien, pero sabes que el lugar del pasante es al fondo Tú y tu cliente deben migrar, como las aves hasta allá Bueno, me voy a salir al fondo Además, mi trabajo puede florecer Incluso con jefas tan toscas y lentas ¿Qué has dicho? Jefas tan talentosas, perdón Ah, ya, me alegro, ya, gracias Chelito Ay, ay, como recompensa Marcelo La próxima vez que te mandemos a comprar salchipapas Te puedes comprar para ti también Uy, gracias De nada, ay, esto que los han movido Buenas noches, equipo querido ¿Cómo andamos? Tía, ¿dónde estabas? Tres horas con este tinte Ah, tres horas, sí, pero es lo que tienes que esperar ¿Estás segura, tía? Yo solamente te dije, cambiemos del azul al naranja Porque quiero ser una zanahoria Y decirle a mi conejito ¡Cómeme! Ah, no te preocupes Que con el tinte que te hice Vas a quedar como gaseosa de naranja ¿En serio? Ya, ya es hora de que me quites el tinte Ya, ¿estás listo? Ya, quítame ¡Dale! A ver ¿Lista para esto? Sí Vas a ver el trabajo que te hice más naranja Que esto lo vas a ver en tu vida A ver Para que veas la calidad de trabajo que tengo ¿Qué? ¿Cuál zanahoria? ¡Soy un brócoli! Sos un brócoli, sí Pero muy lindo ¿Cómo que lindo? Soy una... Nadie va a querer comer ¡Ay, ya bueno! Ay, tía, ¿por qué has llegado tan tarde? Ay, lo siento Qué manera de romper los huevos ¿Cómo? ¡Qué grosera que estás! No, no No es por grosera Lo que pasa es que había comprado huevitos de Pascua Para ustedes Y los rompí al caerme ¿Te caíste? ¿Te lastimaste? Tía, ¿dónde te caíste? En mi sillón ¡Ah! ¿Y así? ¿Rompiste tus huevos? ¿De chocolate? Eh, sí Lo que pasa es que me los morfe todos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios mío! Ay, tía, concha, eres un caso Bueno, ya vamos a tener un cliente esta noche Espero que sí Que habíamos reservado Buenas noches ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, sí Buenas noches ¡Bienvenida! Esta es la peluquería que hice trasnoche ¡Ay, así es! Esta es la peluquería que atiende Mientras otros trabajan Digo, mientras otros cierran ¡Ah, bienvenida! Pase todo mi asiento ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias ¡Qué linda! Yo soy Ruperteta Cachicataria Smith ¡Ay! ¡Ay! Yo a vos te vi en alguna parte ¡Sí! Yo a vos también te vi esto, che ¡Sí! En la tele ¡A mí! ¿Cantas, no ve? ¡Yo! ¡Cantante! ¡En la tele! ¡No, para nada! ¿Acaso no eres la que canta Eso de los huevos? ¿Yo? Ese es Fabio Zambrana Mamá, no quiero comer más huevo ¡Qué hueva da! ¡Qué hueva da! ¡Ay, qué hueva da! ¿Eso? No ¿No? No ¿Acaso esta señora no es la que canta huevos con aceite? ¿Huevos con aceite? ¡Ah! ¡Huevos con aceite! ¡Eso! ¡No! ¡Huevos con aceite! ¡En serio! ¡Huevos con aceite! 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 ¡Cierto! ¡Cierto! Es más, debe haber hasta foto ¡Ah! ¿A ver? A ver ¡Ah! ¡Pantalla compartida, por favor, para este momento glorioso! ¡Es igualita! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya! ¡Basta de huevo! ¡De! 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 ¡Tienes el mismo peinado! ¡Oye! ¡Te maquillas igual! ¡No ves! ¡No ves! ¡Hasta los de tus trabajos se van de cuenta! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Confirmo! ¡Confirmo! ¡Vamos! ¡También me vas a pasar al destino! ¡Eso es lo mismo! ¡Es igualito! ¡Basta de huevos! ¡De huevos! ¡De huevos! ¡De huevos! ¡Magín contanos, Lupertita! ¿Qué estás preparando? ¡Queremos! Estoy preparando huevos con aceite! ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡Ay, qué linda! ¡Mira! ¡Sí! Te la cuento. A ver. Voy a volver al teatro. ¡Ah! ¡La Lubertita en el teatro! ¡Qué maravilla! Contame, ¿cuándo es tu temporada del teatro? Les cuento que va a ser el 15 y el 16 de este abril en la Casa de la Cultura. ¡Ella, Tiena Pérez, Velasco! Y voy a estar en Matinitanda sábado y Matinitanda domingo. ¿Qué tal? ¡Ah, qué lindo! Yo también tengo planeado lo mismo con mi chico. Le he dicho, Matinitanda, noche, todo. ¡Tras noche, Velasco! ¡Eres de mi equipo! Oye, y qué bien que te vaya tan bien en la temporada del teatro. ¡Me encanta! Sí, mucho éxito. ¿Estás también en la radio? Sí, también estoy en la radio. Te cuento en las mañanas. ¿A qué hora te podemos escuchar? Se llama Malas Compañías. ¡Ah! ¡Qué malas compañías! Y me puedes invitar porque yo soy una pésima compañía. ¡Ah! ¡Me encanta! Sí, ¿tú también? ¡Uy, yo soy malísima compañía! ¡Ay, Chocan! ¡Ah! ¡Sí! Entonces, vengan. Ya, ya, ya. ¿Listo? ¿Listo? ¡Me desespero! ¡Ah, ya! ¿En qué frecuencia nos vemos? 88.9. ¡Ah! 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 Chicos, no saben lo que se llama mi obra. ¿Qué se llama tu obra? El cumpleaños de la roperteta. ¡Ah! ¿Cuántos cumpleaños? Sí, pues. ¿Y va a haber trago? Digo, va a haber. Va a haber, pero va a haber. ¿Va a haber? No es que no se te va a dar. ¡Ah! ¡Ay! Si se me va a dar, voy. ¡Ah! A ti también, mami. ¡Ay! Bueno, a mí me dan calores, nada más. Sí, porque a esa edad ya no pasa nada. Ella ya no necesita chico, necesita plomero para destapar eso. Digo, ¡ah! Ya. Bueno, ya se han burlado mucho de mí hoy día. Entonces, tía, ¿lo hacemos? Lo hacemos. Son 200 bolivianos. ¿Qué cosa? 200 bolivianos. Les voy a hacer una transferencia, ¿ya? ¡Ah! ¡Claro! ¡También! ¿Qué tal? Muy bien, buenísimo. Adiós. Adiós. Chao, chao. Chao. ¡Ya vamos a conocer! ¡Chao! ¡Habías sido hermosa! Sí. ¡Muá! Tú también. ¡Muá! ¡Ya sí! ¡Chao, ma' vez! ¡Muá! ¡Ah! ¡Muá! 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 ¡Chao, ma' vez! 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 ¡Ay, no! ¡Chao, ma' vez! ¡Chao, ma' vez! Es la primera vez que no salimos corriendo tras la cliente. Es la primera vez que tengo una cliente de mi volumen. ¡Ah, sí! Sí, es la primera vez que no salimos corriendo detrás del cliente, ¿no? Sí. Una barbaridad, una vergüenza. Y estoy muy verde. ¿Está muy verde? Estoy muy verde. Bueno, creo que es hora de irnos. No, no, nada nos puede sacar a esta hora. ¿Algo nos puede sacar? Sí. ¿No estoy escuchando? ¿Algo de...? ¡Vamos! 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 ¡El pollito! ¡Chao! ¡Cierras!